Bueno, hablé con infectólogos ahora a la mañana, es tremenda la preocupación, es tremenda. Mirá que para que me metan miedo a mí y traten de convencerme, yo digo, pero yo ya estoy convencido, no, 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 pero vos tenés que entender que esto es muy distinto a lo del año pasado, que esto es peligrosísimo y que hay que alertarle a los jóvenes. En Chile está todo cerrado, en Chile ni siquiera hay delivery, o sea, vos solo podés pedir comida por delivery, no podés pedir ninguna otra cosa, es decir, hasta se restringió el delivery en Chile. Está vacío, es como de los primeros días de acá, pero peor, porque acá sí podíamos pedir delivery, ¿no? Y pensá que tienen a la mitad de la población vacunada, ¿no? Ayer Uruguay también, ¿no? Ayer Uruguay pasó a liderar el ranking de contagiados por un millón de habitantes, mundial. Claro, 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 claro. Es un país chico, ¿no? Pero lo ponían como ejemplo, qué sé yo, lamentablemente Uruguay está primero en casos por habitante a nivel mundial. Y la verdad es que me hace reflexionar mucho, porque yo veo todas las dudas que se generan para las medidas que tiene que tomar o no el gobierno. Miren, la economía está bárbara, la economía real argentina está bárbara, yo creo que es una de las que mejor está reaccionando en el mundo. Está en el grupo de las que mejor está reaccionando en el mundo. Cuando vos ves el dato de recaudación de ayer, la recaudación subió un 72%, 72% en marzo, es decir, un 22% real, un 22% más que la inflación. Cuando estás comparando con un mes que prácticamente no tuvo COVID, porque el marzo, la cuarentena empezó el 20 de marzo del año pasado. Es decir, estás comparando con un mes casi normal, el crecimiento es fenomenal, la economía está muy bien, está creciendo muy muy fuerte. El gobierno debería tomar en cuenta eso, debería tomar fuertes restricciones, debería tener un Estado que haga cumplir las restricciones. Que diga, sí señores, acá mando yo, acá no manda la Nata, acá no manda Ténema, acá mando yo y ustedes se van a su casa. Y ustedes se van a su casa. Y señor, use barbijo. Porque si no, si no le vamos a quitar derechos civiles si no tiene plata para pagar una multa. Bueno, eso es lo que yo me preguntaba y preguntaba aquí en la mesa hace un rato, ¿no? Hoy todavía no hay, o sea, ayer hubo reunión, no hubo restricciones, hoy hubo conferencia de prensa, no hay restricciones, teóricamente están a la tarde. Mi pregunta y pedido un poco es que sean restricciones que se puedan controlar. Bueno, por eso estoy diciendo estas cosas. Ayer veía también en TN que se dicen que no, que lo que pasa es que está muy desgastado el presidente y ahora la gente no le da bolilla. Primero, si hay algún desgaste que tiene el presidente, lo tiene por ellos, que viven mintiendo. Pero segundo, yo le diría al presidente que crea más en sus propias fuerzas, porque yo estoy seguro que gran parte de la población cree en el presidente. Y se lo merece, porque se lo ganó, porque no se ha cuidado mucho en la pandemia. Entonces, si tiene que tomar alguna decisión dura para las próximas semanas, porque además ahora sí tiene fecha. Ahora sí puede decirles, miren, acá están las vacunas, dennos tiempo para darles las vacunas. Después dejamos 20 días para que la vacuna haga efecto y después volvemos a una vida más o menos normal. Pero yo le pido al presidente que ponga fuertes restricciones y que ponga un Estado que lo haga cumplir esto. Porque no quiero miles de muertos. Y esto puede ser una hecatombe. Realmente puede ser una hecatombe. ¿No? Estamos frente a una circunstancia muy fuerte y todavía estamos a tiempo de menguarla, de paliarla, ¿sí? De que no sea tan fuerte. Se parece que la economía da, que la economía se la banca, ¿sí? Que está muy, muy fuerte la economía y que podríamos poner algunas restricciones fuertes y mostrar un Estado, un presidente, jefe de Estado, que no hace lo que le dice. Porque el pueblo no piensa como dice Clarín que piensa. Eso es mentira. Eso es mentira. Vayan a recorrer los pueblos. El pueblo se quiere cuidar. El pueblo se quiere cuidar. Pero el Estado tiene que hacer que los que no se quieren cuidar, también se cuiden para cuidar a los demás. A mí me gustaría que tomen restricciones muy fuertes por unas semanas, por un mes, ponele, por un mes, ¿sí? Hasta que haya una cantidad de gente vacunada bien importante. Te sumo algo, sí. Y que haya una campaña muy fuerte para cuidar a los jóvenes, porque están muriendo jóvenes en todo el mundo, con las nuevas variantes. Sí. No, te iba a sumar justamente eso, digamos. Vamos, a todo eso tiene que haber una cuestión comunicacional también planificada. Digo, un diálogo de Alberto con los medios, de Alberto, del equipo de comunicación de Alberto con los medios para que dejen de hacer las animaladas que hacen. Y una campaña de comunicación direccionada a cada uno de los públicos. O sea, no le podés decir lo mismo a una persona de 70 años con una de 50 que a un pibe de 19. Así es. Y eso no... En unas horas con el Big Data. Exacto. Es fácil de hacer. Hay quien darle mensaje. Así es. El destape está preparando ahora y en unas horas va a salir una campaña muy fuerte para darle consejos a la población de qué tiene que hacer. Hoy Bisotti explicaba el tema de tener todas las ventanas abiertas, aunque te mueras de frío. Está con campera en tu casa si se viene el frío. Pero tenés que estar con las ventanas abiertas en todos lados. Es decir, sumamos cuidados, van cambiando. ¿No es cierto? Obviamente el barbijo todo el tiempo puesto. Cuando estás adentro, no llegar a un lugar y sacarte el barbijo. Al contrario, cuando estás adentro tenés que usar el barbijo. ¿Sí? Y mantener el distanciamiento y cuidar. Hay que explicarle a los jóvenes porque cuando uno tiene 30 años está tan lejos la muerte que cree que es inmortal. Y no es inmortal. Se están muriendo chicos jóvenes. Nosotros en la radio hoy, después vamos a reunirnos y vamos a bajar la dotación al mínimo, al mínimo, al mínimo nuevamente. Porque ustedes tienen 30 y pico de años, pero pueden tener casos graves igual ahora. Sí, yo... ¿Cómo estás, Roberto? Yo siempre cuento el caso. Yo tuve COVID en septiembre. Tengo 31 años, ¿no? Después no tuve síntomas. La realidad es que no la pasé mal. Pero cuando terminaron, me dieron el alta y automáticamente tuve una tos que no me permitía hablar sin toser durante tres meses hasta diciembre. Y me agitaba el caminar. O sea, no podía caminar con barbijo a ese punto. Tenía que... Caminaba rápido y me lo tenía que bajar un poco para poder respirar. Bueno, 31 años. Siempre me sorprendió eso que me pasó a mí. Ahora me recuperé. De hecho, hice una especie de tratamiento para el asma. Me puse el cojito que te sopla, claro, el ventolín. Y ahí me recuperé con una especie de tratamiento para el asma. Así que sí, es muy grave. Y particularmente es muy preocupante cuando le pasa a gente cercana. El caso de Víctor Hugo, que estamos todos siguiendo minuto a minuto. Así es. Sabemos que está estable, que está, digamos, bien. Él puede hablar. Hoy, de hecho, estuvo hablando más temprano con la gente de su equipo. Pero claro, está con neumonía. Y a la neumonía hay que... Todavía necesita que le den oxígeno. Claro. Exactamente. Así que sí, hay un montón de casos. Y lo que yo veo es como distintas conversaciones. En algún punto estábamos todos en la misma conversación el año pasado con las medidas restrictivas. Yo ayer veía en Twitter gente que había hecho la cola del tornú para hisoparse, sencillamente para hisoparse. Además con una situación muy crítica porque los pusieron al sol, algunos con fiebre, tardaron horas en hisoparlos. Y un tuit a renglón seguido, o varios tuit que no tenían nada que ver con ese tema, como si el mundo fuera otro. Y de nuevo volvías y tenías la situación del Hospital Durán. Y volvías a otra conversación. Es como que estamos distintos grupos hablando de distintas cosas. Y esto es a lo que empieza a penetrar, pero muy poco, como una alarma. Así es. Así es. Y este... Bueno, nada. Eso. Tratar de que el gobierno escuche. Creo que nuevamente la mayor preocupación viene de Axel Kicillof, de la provincia de Buenos Aires. Ajá. Sí. Los que están pidiendo más restricciones. Y nuevamente la mayor resistencia viene de la ciudad de Buenos Aires, viene de Mendoza, viene de Mar del Plata, que son los mismos que después exigen mayor cantidad de vacunas. Ajá. Sí. Sí. Tienen la idea de que no hay que tener restricciones. Y la verdad que en este caso, que es por unas semanas, es una pena. Y lo mismo me parece que el tema de las elecciones, me parece que ya mismo hay que postergarlas y que después hay que pensar bien si no conviene hacer una sola elección en noviembre, toda junta, y ya está. Sí, sea cual sea la decisión, tanto en lo que hace específicamente la pandemia como en lo que hace a las elecciones, creo que también está claro que se tiene que tomar pronto, que no hay mucho margen. En el caso de la pandemia, porque ya estamos en el medio de una curva que mete miedo, como decíamos ayer, parece que sube por ascensor los casos, y ayer vimos un número muy alto de muertes también, y sabemos además que a medida que tomas hoy, hace efecto en 10 días, 2 semanas, 20 días, con lo cual todavía tendríamos para varios días más de que siga subiendo esto. Y yo hablé incluso con especialistas que me decían, no te sorprendas si a lo largo de este mes, antes de mayo, llegamos a 20.000, a 25.000 o más casos. ¿Sí? Digamos. Se habla de más. Sí, sí, sí. Y no quise, digamos, seguir dando números para tampoco meter miedo, pero es tan fácil como ver cuáles eran los números que tenía Brasil hace un mes, un mes y medio, y cuáles tiene ahora, para ver cuál es la lógica, la dinámica que puede tomar esto en la Argentina, si no se toman medidas urgentes. Y por otro lado, también algo que yo entiendo que hay una... que se quiera tratar de evitar todo lo posible los cierres. El punto es que no hemos visto ningún país del mundo que los esté pudiendo evitar, y nosotros no tenemos nada que nos haga excepcionales. La diferencia es que algunos países cierran preventivamente, toman la medida por un tiempo limitado, que ojo, tampoco es corto, tampoco es corto. Inglaterra, para bajar sus casos, además de vacunar muchísimo, tuvo ocho semanas, dos meses enteros de cierre, mucho más fuerte que lo que se está proponiendo acá. Porque esa es la otra. Hay muchos que quizás, viste, como para tratar de hacer pasar la medicina más fácil, dicen, bueno, son un par de semanas. No hay muchos casos que un par de semanas hayan alcanzado, ¿eh? No hay. Hay que ser. En ese sentido, yo por lo menos prefiero ser honesto y decir lo que veo cuando miro los datos de todo el mundo. El punto es hacer un cierre por un mes, un mes y medio, siete semanas, ocho semanas, preventivo, o esperar hasta dentro de un mes, un mes y medio, cuando ya se haya ido todo al demonio y tener que estar varios meses para recuperar eso con cierres o con inmunidad de cagazo, digamos. Pero el efecto en la práctica es la misma. La gente, si no sale a comprar porque se lo dice el gobierno o no sale a comprar porque tiene miedo de morirse, el efecto económico es el mismo. Bueno, lo que ocurre, está muy bien lo que decís, porque, o sea, si no toma las medidas ahora el gobierno, esto va a ocurrir de facto. O sea, en un momento la gente se va a asustar por la cantidad de muertos que va a haber que todos los días le anuncian en la televisión o porque se empiezan a morir los amigos y qué sé yo, y se va a quedar en su casa y la economía se va a deprimir igual, pero con más muertos. Entonces es muy importante que el gobierno tome una buena decisión ahora y a mí me parece que tiene que creer en sí mismo, ¿no? que tiene que... que no es cierto lo que le dicen, porque viste cómo es este país, ¿no? Que vos ganas una elección y al mes Clarín te dice que vos sos un boludo, que no salís para nada, que la gente no cree en vos y qué sé yo. Yo no creo que sea así, ¿no? Y después... Bueno, tienen que dejar de leer Clarín, ¿no? Claro. Y después hay otra cosa con la cual creo que habría que ser más claro comunicando, más allá de las medidas de prevención, más allá de todo, que es... estamos en una pandemia y eso significa que algo va a haber que resignar. Porque si no... Ayer pasaba que cuando se empezaba a discutir de las posibles medidas de nocturnidad, decían, no, bueno, pero... con esto están matando a la gastronomía. O decían, no, bueno, pero mirá cómo está el tren. Te quieren cortar la nocturnidad, pero el tren está lleno. Bueno, pero si vos cortaras la actividad diurna, se quejarían por el problema de la industria y del comercio, y si vos cortás las escuelas, se quejarían por la educación de los chicos. Digo, por algún lado hay que recortar la movilidad, porque con esta movilidad... Es infantil creer que no vas a pagar ningún costo con una pandemia. Exactamente, exactamente. Tenés que decidir, a ver, o circulás menos por acá, o circulás menos por allá, o circulás menos por acuyá, pero si no recortás por ningún lado, el efecto que vas a tener es el mismo que ahora. Y te vas a quejar porque tenemos muchos casos, digamos, ¿no? Infantil es la palabra que vos usaste, Roberto, y creo que es muy precisa. Hay un discurso infantil, y creo que es el discurso, no es el pensamiento, creo que es malicioso. Y negador también. Pero no es negador, no es que ellos no vean la contradicción en la que incurren. Creo que a esta altura del partido ya es... La lógica de las redes sociales llevada al periodismo es, bueno, veamos por qué lado podemos entrarle una chicana hoy, sin importar si esa chicana se contradice con lo que decíamos ayer, digamos, ¿no? Es por dónde entrarle hoy al discurso del gobierno, sin el interés de generar un contradiscurso que tenga sentido y que tenga una coherencia interna, porque no lo hay. Bueno, y después, la verdad, yo veo los medios que, en vez de en este momento tratar de cuidar a la gente, de darle consejos, dedicar grandes espacios a los efectólogos para que aconsejen, están todo el día con chicanas, abren los programas, se cierran los programas con chicanas, todas son críticas estúpidas, sin ningún sustento. Y me hace pensar mucho, ustedes saben que antes no había televisión privada, acá, ¿no? Y empezó Canal 13, que se lo dio Menem, y finalmente nos quedamos sin televisión estatal, no sin televisión privada. Hoy no tenemos televisión estatal. La verdad, tenemos un canal sin ambiciones, y muy solo. Y todos los días abre un canal nuevo, porque Perfil tiene su canal, la CNN tiene su canal, Santa María tiene su canal, y la verdad es que son canales que no sirven a la población, y son servicios públicos, y el Estado tiene la obligación de mantenernos informados, de cuidarnos. Entonces hay que ponerse los pantalones también, y hay que decir, vamos a dar esa pelea, el Estado tiene que tener los canales suficientes, o por lo menos tiene que regular de qué manera se van a hacer las cosas, porque estamos en una pandemia, y no sabemos cuánto tiempo vamos a convivir con pandemias. Entonces no podemos convivir con pandemias con estos medios de comunicación. Me parece que es otra forma también de ponerse los pantalones largos y dejar de tenerle miedo a esos medios, regularlos, y que el Estado empiece a jugar, y que tenga dos o tres canales muy fuertes, y que se dedique a cuidar a la población con los medios de comunicación. Bueno, tenemos una nota temprano hoy, así que tenemos que ir yéndonos. Dele, bueno, tratar de hablar antes, porque después es tarde, ¿no? Eso, nada más. Sí, 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 no, coincidimos totalmente, ojalá los anuncios de la tarde estén a la altura. Esperemos. 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 Ahora vamos a hablar con Luana Volnovich, Ah, buenísimo. del PAMI, porque esa me parece una excelente decisión del Poder Ejecutivo, una excelente decisión del Poder Ejecutivo, en donde dice, bueno, miren, muchachos, la verdad es que hay muchos que no están a la altura en cómo están vacunando, así que mejor que nos vamos a meter nosotros, porque tenemos la responsabilidad de cuidar a los mayores. Eso me parece excelente. Genial. Bueno, nos vamos escuchando de eso, entonces. Bueno, bueno. Chau, Roberto.